Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, que son su justo castigo, pero sobre todo porque te ofendí a ti Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente prometo con el auxilio de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos mismo, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración del cuarto día Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones finales. Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad. Por medio de este adorable corazón, os adoro por todos los hombres que no os adoran. Os amo por todos los que no os aman. Os conozco por todos los que voluntariamente ciegos, no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a vuestra majestad, todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo. Y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón. a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu para que, siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Hagamos nuestras peticiones. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas. Por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad, entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. Sagrado corazón de Jesús, confío en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.